Estamos listos para iniciar el sorteo de las categorías del torneo del Rinoceronte Rojo. Ya están aquí los pilotos, están los representantes de las categorías y vamos a hacer oficial el orden de salida para el día domingo. Reiteramos que el día sábado habrán entrenamientos desde temprano, desde muy temprano, así pues que esperamos que esas categorías que son nuevas en el torneo vayan y entrenen y participen. El número 11, número 11, salen de once avas, sale en el orden, Merotaco hasta 160. Delegado, Caterine, la 10, la número 10. Bueno, no nos sorprende, no nos sorprende porque siempre saca las últimas balotas. Sigue la categoría a TTX versus TTR. ¿Quién está ahí? ¡Uy, no! TTX sale de 19, una de las últimas categorías. Monkeys, ¿dónde están los monkeys? ¿Cuál es la niña de monkeys? Aquí está la niña de monkeys. Aquí está la niña de los monkeys. Saca la boleta. ¡Ay, no! De 15. Sale de 15, puesto 15. Vamos bien, vamos bien. La de oil racing, impacto. No, esa es oil racing, bots racing. La categoría bots racing que antes era impacto y ahora es botas de carreras. Entonces, esa categoría, ¿quién la va a sacar? Un delegado. Diana. Diana, Diana, saque la categoría. Bots racing. Bots racing sale de... 13. 13, 13. Esta era anteriormente la categoría de impacto, ya no es impacto, ahora es botas de carreras, que es un patrocinador nuevo. GSXR, ¿quién está? ¿Algún delegado? De GSXR. GSXR. ¿No hay ninguno? ¿Otra niña del público? Su merced. 14. Puesto 14, ¿listo? Para GSXR. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer una aclaración aquí para todos ustedes, reiterarles que la segunda fecha del torneo del Rhinoceronte Rojo no cuenta con los patrocinadores que iniciaron con nosotros. Siguen Merotaco, que es un nuevo patrocinador que se ha mantenido en las últimas fechas. Está con nosotros Capital Llantas, le envío un saludo a Diego y a Diego de Capital Llantas, los dos Diegos, porque están con nosotros y Lady Bikers. ¿Dónde está Lady Bikers? ¿Dónde está? Lady Bikers. Allá, una tomita atrás, por favor, mire, para que... Levante la mano, Lady Bikers. La ausencia de los demás patrocinadores la está cubriendo el aceite de carreras Oil Racing Casa Ibáñez, el aceite de carreras. Racing Sport Machine, categoría Racing Sport Machine, ¿usted o usted? Ah, viene, mire, 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 las gafas, las gafas y el tabaco, el tabaco, no, no, no. Las gafas, las gafas. Categoría Racing Sport Machine. Ey, muchachos, pilas. Yo le dije que era usted. Sale de 18, de 18. Y algo bien importante, regresan las motos dos tiempos, las RX 115, que eso es guaya, eso es lo máximo de lo máximo. Y vienen las scooter. Scooter, todas las Scooter, todas las dos tiempos, pagarán el día 24 de junio 30 mil pesos. Porque queremos que esas categorías regresen al torneo, tengan una oportunidad de participar y sobre todo las dos tiempos, porque no podemos olvidar con las motos que empezamos, las motos que enamoraron a todo el mundo de la motovelocidad, fueron las dos tiempos. Bueno, como estamos en vivo y estamos ahí al aire, quiero decirles que el 2 de junio, 2 de junio, todas estas mujeres, mire, aquí están todas ellas, más las que están atrás, todas las... Vuelta, 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 vuelta. Todas estas señoritas van a estar en la Copa Piston de Girardot, de Don Mauricio y de Valentina Martínez, de la familia Martínez. Van para allá. El 9 de junio vamos a estar con la Liga del Tolima y la Liga de Cundinamarca en el departamental. Para mí es un orgullo, es un honor que dos ligas nos permitan participar de ese evento con las categorías novatas y expertas de mujeres. Y el día 28 de julio estaremos en un homenaje que se le va a hacer a Felipe Palomino. Hombre, a mí se me han olvidado las bebidas energizantes, ya mandamos a traerlas para que todos prueben las bebidas energizantes. Porque es de la marca, es de Motar, entonces el 28 de julio vamos a estar en Fusagasugá. Esto que les digo es para que todos ustedes, señores, acompañen a todas las mujeres, porque debemos respaldarlas en este evento, en temas de hidratación, seguridad y todo lo demás. ¿Quién está de tukis? Aquí, ahí. Tukis, miren. La última categoría, la última, miren. Tukis, 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 tukis. La categoría de las mujeres que es patrocinada por el aceite nuestro, nuestro aceite propio, Oil Racing, Girls or Women, yo para el inglés ustedes saben que baila. Entonces, no, yo no puedo pronunciar, entonces, no, yo no, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oil Racing, Girls y Women, o Women. ¿Qué te lo entiendes? ¿Qué te lo entiendes? Es que yo hablo inglés boyaco. Miren, es la categoría hasta 200 de la categoría de las mujeres que es patrocinada por el aceite. Mujeres a madrugar, tienen que ser de las primeras en llegar, salen de terceras, terceras. La señora Jamie es la patrocinadora oficial de la categoría de los niños y no ha desamparado el campeonato. Yo estoy muy agradecido con ella. Va a sacar la categoría de mujeres hasta 180, Oil Racing. Que madruguen, que madruguen. La 20. No, esa no, güey. Es la número... 21. ¿Dónde se va a la cámara? ¿Cuál es? La 12. La 12, muy bien, bien, bien. La número 12, la de las mujeres hasta 180 centímetros cúbicos. La categoría que creamos y sigo invitando a los pilotos de Capital Racing, novatos y Capital Racing expertos. Queremos que corran contra las mujeres que están participando en el campeonato. Y esta es la categoría Garullas. Garullas es una almohada muy buena que venden en Soacha, con masato. Esa es Garullas. Garullas es sinónimo de indisciplina, desorden, maleducados, en pocas palabras, de gamines. Garullas es eso, la gaminada y es en 200, pero esperamos que todos se diviertan con esa categoría. La categoría Garullas ya está confirmada para Ibagué y para Fusagasugá en el Lóvalo. Vamos a ir a dar espectáculo con las motos cuatro tiempos en Tierra Caliente, donde mandan las dos tiempos. ¿Listo? Entonces, categoría Garullas, por favor, saque usted la categoría de los indisciplinados. La 20, la 20, salen de 20, los Garullas salen de 20. Miren, Speedbikers, este grupo, este club, al igual que los Monkeys y todos los demás grupos, han hecho que la motovelocidad crezca. Gracias por estar con nosotros. Sigue la categoría FZ25. Esta categoría me gusta mucho porque es una categoría nueva y que empieza a darle nuevas motos al campeonato. Venga, un aplauso antes. ¿Una? ¿Está aquí un año? Venga, el calvito, el calvito, la calva, la pelada. Pero es que la pelada le da un pico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, cuidado! ¿Nos ayuda? Qué pena, para que todos prueben la vida. Esto es, gracias a Motar, Felipe Palomino. Motar. ¿Número? Nuestra bebida, nuestra bebida. ¿Qué número, qué número? ¿Yo, Laza? ¿Ya, ya, el número? ¿Cuál? Sigo a madrugar, a madrugar. Esto tiene una particularidad y es que viene con doble tapa. O sea, que si los ratones o algo pasa por encima, no afecta. No afecta. Vamos a ver, no he podido destaparlo. Aquí está, miren. Así es como se destapa. La bebida oficial del torneo. ¿Quiénes van a estar con nosotros en el evento? Cubriendo el evento, transmitiendo, apoyándonos en todo el tema de difusión del evento. Va a estar con nosotros RSM, Racing Sport Machine. Va a estar Deinar, que siempre ha estado con nosotros, Deinar Fotografía. Y va a estar este joven, ¿cómo se llama su...? Mateo. Mateo, dígale ahí dónde es. Mateo. Mateo, ¿pero cómo se llama su página? Mateo Fotografía. Juan Mateo PH. Lo pueden encontrar en Facebook. Juan Mateo PH Fotografía y lo encuentran en Facebook. Entonces, ellos son los que van a estar, más otros fotógrafos que siempre nos acompañan. Hemos finalizado el sorteo. En presencia de todos los delegados, hemos ya hecho todo lo respectivo para el orden de salida del día domingo. ¿Esta noche o mañana? Mañana, mañana publicamos, ¿sí? Mañana publicamos. Mañana publicamos el orden y vamos a divertirnos el domingo. Nuevamente, un saludo muy especial para Capital Llantas, patrocinador oficial Capital Llantas, Diego y Diego, gracias. Merotaco, Caterine, gracias. Gracias, Don Ibañez. Salude a las cámaras, por favor. No, un agradecimiento muy especial a Don Ibañez por todo el apoyo que nos está ofreciendo con Merotaco. Igual a ustedes los pilotos, estamos recibiendo de todas las cilindradas patrocinio para todos ustedes, apoyando la moto velocidad 100% de la mano de Don Ibañez. ¿Cuántos pilotos tiene? Pues la idea es, ya hoy definimos y tenemos dos grillas, una hasta 150 y la otra hasta 200. Muy bien, estamos muy agradecidos con Merotaco. Agradecerle a Lady Bikers, muy especialmente, porque está siempre patrocinándonos, apoyándonos. El aceite, el aceite Oil Racing y Capital Llantas. Muchas gracias porque ellos han hecho posible que sigamos adelante en el torneo. Mañana estaremos atentos a responder todo lo que ustedes nos pregunten mañana. Agradecerle a Racing Sport Machine, a este joven Mateo, que nos ha ayudado muchísimo. Agradecerle a todos los clubes que hacen posible que el campeonato siga adelante y que el torneo no desfallezca. Muchas gracias a todos y los esperamos este fin de semana para vivir una fiesta de la moto velocidad. La moto velocidad en la casa de la velocidad en Colombia, Casa Ibañez. Gracias a todos.